¡Hey que tal mundos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight Y si, como leíste en el título, hoy vamos a subir a Bullseye a Tier 2 Así que si quieres ver que tal funciona este personaje, te invito a que te quedes y veas todo el video Sin nada más que comentarles, que comience el video Aquí tenemos Bullseye, Tier 1 con traje, vamos a probar al personaje a ver que tal sale Estoy empezando a grabarlo con traje, porque creo que sin traje no vale mucho la pena enseñarles que tal funciona el personaje Porque no es un personaje que sea muy relevante En realidad es obligatorio, si quieres subir a este personaje es obligatorio tenerle el traje Entonces no creo que sea muy importante probarlo sin traje Más sin embargo, como debe de ser, debe de mejorar con el traje Es más, para quitarnos las dudas, solamente en Tier 1 lo vamos a probar con traje Después de esta vamos a ponerlo sin traje Y vamos a ver que tanto mejora, si es que hay alguna mejora Aunque en teoría debería de haber, porque los trajes traen más fuerza y más de todo Pero las habilidades son las mismas que tenemos sin traje Entonces también por eso como que no es tan interesante verlo sin traje Digo, verlo sin traje Pero, voy a ser buena gente Sé que a muchos les gusta ver bien el comparativo de traje y sin traje Entonces vamos a ponérselo, vamos a quitárselo ahora mismo Y pues vamos a ver que resulta Hizo 57 segundos Bueno, vamos a probarlo sin traje A ver si hace Supongo que en teoría debería de hacer más de 57 segundos Póngale como un minuto 15 o por ahí más o menos Si es que el traje lo mejora mucho Si no, debe de hacer como un minuto 10 Más tardar un minuto 15 según yo le voy calculando Pero si se fijan, sin traje hace muchísimo menos daño Es mucho más lento el personaje Entonces el traje de Bullseye es 100% obligatorio Si quieres subir a este personaje Cuando recién salió su Tier 2 Era sorprendente Matabas jefes mundiales en 10 segundos A Thanos, al que tú quisieras con este personaje potenciado con Robo Y potenciado con alguien más Con los Strikers chidos Matabas a jefes mundiales en 10 segundos Entonces era una verdadera salvajada este personaje También por eso me dieron ganas a mí de subirlo a Tier 2 Pero nunca tuve la oportunidad de conseguir las cosas Porque me centré en diferentes personajes Pero muchísimas gracias a nuestro compañero Daugoy por prestarme su cuenta Ya es la tercera que me la presta Para sacar alguno que otro video Y pues me dijo Dragón lo voy a subir te interesa Y le dije Arre compa me interesa Y pues aquí estamos probando a Bullseye Para subirlo a Tier 2 Ya les digo yo Que para mí se me hace buen personaje Un buen villano que puede subir a Tier 2 Con traje Es obligatorio el traje Van a ver Un minuto 8 Se fijaron Dije un minuto 15 Un minuto 10 Más o menos El traje si lo mejora El traje si es obligatorio Y va a ser la única prueba Que lo probamos con traje Aunque no lo creas Me revolví Dije que lo íbamos a probar sin traje Mentir Lo vamos a probar solamente con traje De ahora en adelante Ya aunque lo subamos a Tier 2 Solamente lo voy a probar con traje Porque ya vieron que sin traje No es la gran cosa Con traje La habilidad número 5 Hace muchísimo más daño Entonces es un personaje Que es villano Te puede servir tanto para batalla De alianza extrema de villanos Aún no lo he probado yo No sé que tan útil vaya a ser Pero supongo que en Tier 2 Debe de ser una gran opción Entonces Pues la metí también Contra la misión de la chica ardilla Para ver en cuanto tiempo Se la logra pasar Y pues ya Está hecho Se habrá hecho 30 segundos Más o menos Tirándole lo que sea lo loco Vamos a ver Si la calcule bien O tengo el sentido Del tiempo metido en el culipandi Oh 32 segundos eh Pues Estoy bien eh Pensaba que iba a estar más perdido De acuerdo al tiempo Pero Jaja Y mi amigo Que crees Estoy Muy Porque muy acertado Al tiempo Remontémosle Remontémonos A 1872 Cuando los vengadores Unidos Fueron a detener a Bullseye Al castillo De la perdición Del universo Marveliano Así es ¿Por qué digo de 1872? Porque es la fecha Donde este equipo de personajes Hacen equipo en el juego Entonces Si Nomás por eso dije Esa fecha La verdad Tampoco esperaba Que le contara aquí La historia completa Del universo de Marvel Y pues algo de lo que Si me estoy dando cuenta De este personaje Es que se queda Super quieto Para que llegue el enano Y le de por el culipandia La verdad Es algo que no me gusta Aparte de que Pues el enano Es este jefe mundial De De reflejo físico De que te resiste Los ataques físicos Super cañonamente Vamos a tener que cambiar Porque este personaje No tiene ninguna habilidad Para defenderse Y ya les decía yo El tier 2 De este personaje Con buenos strikers Y equipo de apoyo Era el personaje Que iba Le escupía en la cara Al enemigo Y los mataba Pero pues En tier 1 Como ven Le falta de todo Tampoco es el jefe mundial Correcto para probarlo Pero Esperemos que con el tier 2 Le bajemos Más de un cuarto de vida Antes de subirlo A tier 2 Hay que enseñar Los cromos De la cuenta Como pueden ver Tiene 23 de recarga Tiene todos los ataques Todas las defensas Porque digo Todas las defensas Y apunto aquí ¿Qué me está pasando? Ni siquiera tiene Todas las defensas Todos los ataques Ataque físico Y ataque de energía Ignorar Defensa Está bien equilibrada La cuenta 5 cromos Estos 4 me gustan El de Ronald No me gusta tanto Por los bonos Que te da Pero Estos 4 son Muy buenos cromos Se los recomiendo A todos Vamos a ver Como está Bullseye Equipado Como se fijan Tiene Ignorar Ignorar defensa Al 50% Porque su liderazgo Nos da Ignorar defensa Pueden ponerle pausa Y compararlo Con sus bullseye Para ver Que lo tiene Mejor equipado Como puede ver Todo en más 20 Tiene un montón De urus Vamos a ver Tiene 2 de ataque físico 2 de daño crítico Y 1 de recarga De habilidad Y aquí lo mismo Lo mismo Y lo mismo Ok Repitió lo mismo Yo no sé Porque como que Algunos urus giran Los míos no giran El que sepa de urus Que me diga Por qué estos giran Y los míos no Lo típico No Todas las habilidades Elma 6 Como pueden ver Aquí está El tier 2 Quiero ver si Aumentaba alguna habilidad Pero al parecer No Aquí tenemos Hulk cabreado Tenemos Ignorar defensa Con aumento del daño Aquí yo le pondría Un obelisco Invencible Para que el güey Aguante más los golpes Y el uniforme Es normal Entonces ha llegado El momento De desarrollarlo Y de subirlo A tier 2 Así que Bienvenido Bullseye A nuestra lista De personajes De tier 2 Asesino Demente Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Cuchillo Demente Aplicar Al 70% De probabilidad De perforar Al inmune Todo el daño Por 10 segundos Ostras Todas las velocidades Y el daño De la habilidad Aumenta El tier 2 Es lo que León No me acaba De gustar Pero vamos A probarlo A ver que tal Está Si se preguntan Que por qué Soy tan reacio A mostrárselo Sin traje Porque hay personajes Que yo considero Que si o si Necesitan su traje Para ser utilizados De una mejor manera Ese personaje Es uno de ellos Yo considero Que este personaje Sin traje Es bastante malo Con el traje Mejora un poco O sea No tiene la gran mejora De todo el universo Pero mejora El personaje Y hay otros personajes Que no me gustan Por ejemplo El mapache O nebula O drags Que son personajes Que Si hiciera una review De ellos Les enseñaría Sin traje Solamente Al menos De que la cuenta Que me prestaran Tuviera traje Ahí si la podríamos Comparar Para ver Que tanto mejoran Los trajes Pero en este caso Es un personaje Que yo considero Que si o si Es obligatorio El traje Para subirlo A tier 2 Yo no se Que opines tu Dejalo en los comentarios Para ver si coincidimos En la misma idea De que este personaje Necesita su traje Para brillar Un poco mas Digo No va a brillar Como el sol Incandescente Que te va a quemar Los ojos Pero Va a brillar Mucho mas Que si lo probamos Sin traje 46 segundos Creo que había hecho La otra vez 50 y tantos Va a tener La edición Dragonil En pantalla Y ahora nos vemos En la siguiente prueba Estamos de regreso Misión diaria Central Park Jefe Chicardilla Es la misma Es la misma misión Que jugamos En tier 1 Veamos El incremento O bueno El cambio Que tenemos De tier 1 A tier 2 En cuanto al tiempo En esta misión Lástima que el juego Automático Es una cochinada Y la habilidad Número 5 No la desperdicie De esa manera Pero bueno Pero bueno Ustedes ya saben Es el juego Automático Tampoco le podemos Pedir gran cosa Pero mató La chicardilla De dos habilidades De habilidad y media Entonces Se puede notar El incremento De daño Que tiene El tier 2 De este personaje 22 segundos La otra vez Había hecho Como 32 segundos Más o menos Para tener La edición En pantalla Pero este tier 2 Es muy bueno Y yo se lo recomiendo A quien quiera Ojo También es necesario Recalcar Que este es uno De los personajes Olvidados Por Netmarvel En el momento En el que nos actualizan Este personaje Van a ver Que su potencial Va a cambiar Bastante Va a ser un personaje Bastante bueno Pero mientras No nos lo mejoren Pues va a seguir siendo El mismo personaje Olvidado Que si Tiene buen daño Pero en cuanto A las habilidades Son bastante Eh Como decirlo Son bastante Exposed Exponen bastante A todos los golpes Necesitamos que Como está Este personaje Olvidado Por Netmarvel También hay una lista Inmensa de personajes Que han sido olvidados Por Netmarvel Que necesitan Mejora Si quieren luego Puedo hacerles un video Recapitulando personajes Que yo considero Que necesitan Una mejora Ya de Movimientos Y espero no matarlo Creo que Saqué Toda la furia Y justo digo Espero no matarlo Y se muere La verdad Que eso si fue un fail Eso yo no lo tenia planeado De que se fuera a morir De esa manera El Doctor Octopus Perdóname No te puede sacar Las recompensas Eso no estaba Nada planeado La verdad Y pues Si me parte Si me parte Un poco De que Pues Eh Haya fallado Y no te haya conseguido Las recompensas Pero yo nunca creí Que este wey Fuera darle tan duro Al almendruco Pero si Como pueden ver El tampoco se contiene Y también le da duro Al almendruco Cuando se le pega La gana Entonces si Esos son los personajes Que cuando los estas usando Es mas Cuando los ves A simple vista Dices No que personaje Tan mas patata Pero luego los pruebas Y luego dices Ostras El personaje De donde saca Tanto poder Ya saben Porque si al mas De ustedes Les sorprendio Que le bajara Un cuarto de vida De un golpe Así Como si nada Espérense A ver Lo que puede hacer Bien potenciado Este personaje Puede causar Incluso destrozos mayores Posiblemente No a este jefe mundial Ya les digo yo Que es de los peores Para probarlo Pero Si hay Otros jefes mundiales Donde Pueden notarse mas El poder De Bullseye Y pues Mínimo Ya le bajamos mas Que en tier 1 Entonces ya podemos Decir que tenemos Una ganancia Y una mejora En este personaje Pero es que vean Ay Es lo que les comentaba Todas sus habilidades Lo dejan muy expuesto Lástima Cuando nos mejoren Este personaje Van a saber A que me referia Corta Oh Que poder Esto si es poder Esto si es poder Y nada de tarugadas Esto si es Madafucking poder Ay Lástima que se cubrió Hubiera muerto Corta 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 Ah Se quedo dormido Parguelita Corta Esto si es poder Esto Si Es poder Bueno Más bien El de Thanos Pero Es poder Y Y Bueno Espero que les haya Encantado Este video Si es así Recuerda dejar tu like Deja en los comentarios Que te parece Bullseye ¿Tú piensas subirlo a tier 2? Si o no Y en estos momentos Están apareciendo dos videos En pantalla Puedes ir a verlos Cualquiera de los dos Te va a encantar En medio tienes mi carita Para que te suscribas Si aún no lo estás Comparte este video Con todos tus amigos Alrededor del mundo Y yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!